Música Hoy cumpliría 100 años Leonor Marzano El cuarteto tiene muchos menos, tiene unos cerca de 80 años, 76 años porque se considera en nacimiento del cuarteto el primer baile de la Leo que fue en el año 45 Así que hoy en realidad estamos recordando que la creadora del ritmo, que es Leonor Marzano cumpliría 100 años Es un movimiento cultural y está precisamente por ser un movimiento en permanente cambio tiene una raíz que podemos llevarla rítmicamente hablando a los inmigrantes españoles e italianos Lo que hizo la señora Leonor fue tomar parte del acompañamiento de la tarantela italiana también parte de la gaita gallega y del pasodoble español y de esos tres fusionó y creó un ritmo nuevo que tenía ella una forma muy característica de tocarlo en el piano, sobre todo con la mano izquierda Lo que hay que saber es que Leonor Marzano no era una improvisada en la música ella era profesora concertista de piano, recibida en el Conservatorio de Córdoba y que tenía una capacidad para tocar el piano extraordinaria y ese fue el inicio, por lo tanto, pensá que es una música que va evolucionando y que fue, primero se hacía en lugares muy pequeños sobre todo en bailes de campo, en zonas rurales donde no había luz eléctrica por lo tanto eso incidía en que los instrumentos tenían que ser necesariamente acústicos por eso el primer cuarteto se acompañaba con el piano que había que trasladarlo de baile a baile y afinarlo había violín, había acordeón y contrabajo ese era el primer cuarteto musical no se cantaba en sus orígenes en ese sentido tiene un paralelismo con el tango hasta que poquito tiempo después empezaron a aparecer los cantantes en realidad el tema del bailar tomado, el hombre con la mujer como si fuese un vals se atribuye, según una historia y un mito, pero es hermoso pensarlo que el esposo de Leonor, Gelfo, para evitar que hubiera peleas entonces lo que hacía era hacer tomar a las parejas y tenían las manos ocupadas y evitaban las peleas es como que motivaban a bailar e incluso motivaban a que se bailara con los pies pegados en la tierra como todavía se hace hay un antropólogo de Córdoba que no recuerdo el nombre y lo lamento mucho no recordarlo que dice que el ritmo del cuarteto es un misil de la cintura para abajo no podés escucharlo sin empezar a mover las piernas y algo de eso hay la verdad que para mi el cuarteto significa algo muy especial algo muy importante porque gracias al cuarteto he logrado hacer grandes amistades y además descubrir muchos valores referidos a la música y valores también en el respeto que es lo más importante que eso te hace grande y es un significado sumamente importante en la noche, en la vida y bueno, todo lo que hagas basado en la música y lógicamente el cuarteto es lo que uno ama acá en Córdoba, por supuesto me sorprendo siempre estoy muy emocionada porque por ser un domingo a la tarde seis y media de la tarde comencé a cantar cuando llegué ya estaba todo lleno inclusive cuando llego veo a gente que se baja y me dice Lili te vinimos a ver para mi es una emoción muy grande estoy muy emocionada porque ha sido, o sea, para mi una lucha muy constante porque yo soy solita con pistas y a veces no es fácil estar sobre un escenario tan grande a cargo de todo, de todo lo que pueda pasar soy yo sola, o sea pero bueno, acá estoy con todo mi amor y mi mejor predisposición para la gente y bueno, y en esto de la noche basado haciendo alusión a lo que estamos en esta tarde que es para Leonor Marzano sus 100 años del cuarteto quien es ella la creadora de todo esto en sí bueno, tuve la posibilidad de conocer a Eduardo Gelfo a su hijo con quien tuve un nexo bastante llegado muy importante quien me enseñó pero muchísimas cosas tan lindas de gente con mucha pisada con muchos años en esto y tacto que uno tiene que escuchar y aprende así que bueno en eso me quedo más que feliz tengo fecha hasta diciembre gracias a Dios próximamente voy a estar sábado 30 Club San Lorenzo viernes voy a estar en Córdoba con los Ferraris 31 voy a estar en Paso Cabral que es día domingo vamos a estar ahí en el camping bailando un rato y después ya una agenda bastante completita y lo que les quiero mencionar es que el día 11 de diciembre voy a estar con los de Albertis van a abrir ellos y voy a cerrar yo con los que es cuarteto así que bueno invitar a toda la gente que me siga en las redes y me apoye en este sueño en este camino en esta ruta de la música elegimos varios temas viejitos que tenemos en nuestro repertorio a recordar un poco el cuarteto viejo digamos que era el piano el bajo y el acordeón que así fue el primer cuarteto así que bueno hoy traemos un repertorio bastante amplio y ahorita digamos varios temas de intercalado de la mona de todo viejo digamos vamos a decir así y porque yo creo que lo mismo que le iba a pasar a todo Córdoba yo creo que lo llevamos la sangre y qué sé yo representar a la mona también Córdoba que son mis ídolos y estar en una banda tan privilegiada con esto con músicos así como ellos es un orgullo para mí somos de Córdoba yo creo que el Santiago y el Tucumano es del folclore la chacarera y todo eso y el Cuarteto es cordobés así que bueno los cordobeses hacemos lo que más nos gusta y lo que más sentimos que es el Cuarteto que además de hacer música somos un grupo de amigos que los llevamos muy bien tenemos como todo tenemos nuestras cositas pero bueno siempre tratamos de llegar a una solución falta un integrante más que Rubén hace un año se formó este grupo para se tocó en una fiesta patronal arranco ideas de ellos y bueno hoy estamos firmes mirando y esperando y agradecido que en este momento se liberó todo esto de la pandemia y bueno el tema nuestro era la música que estábamos un poquito frenados así que contentos de ser parte de este grupo y bueno y aprovechar el verano vamos a aprovechar el verano yo creo que con poquito lo podemos incentivar además de la música que hacemos porque la gente está con ganas de bailar hace dos años que estamos un poquito encerrados y alejados uno de otro y bueno yo creo que la gente hoy salió con muchas ganas de escuchar música y pasar una buena vela esta noche así que como te repito con muchas ganas de tocar esta noche y cantar me gustaría decirle a la gente que los puede seguir en la página de Instagram Los Populares 10 así y en Facebook también Los Populares muchas gracias gente muchas gracias muchas gracias gracias a todos a todos a todos a todos a todos a todos Gracias.